Aitor, ven. A ver. Ok. ¿Va a echarlo? Pues au. Pero para eso se practica que la par de dados son casi, casi a los grandes. Aya, ¿qué tal? Muy bien. En el momento esto se lo campeó una vez, es la primera vez. Y no se nos ha caído. Cae, cae, cae. La he tenido ahí parada en el lateral. Y no le ha mirado mal tiempo, ¿no? La he tenido parada en lateral ya. El pico ese pesa mucho más. Es enorme de grande. Es enorme.